Me cagó, decida que vas con flores, van a copar, y terminaron corriendo para volar. ¿Qué vas a hacer? Si se te acaba la bala, vas a correr. ¿Qué vas a hacer? Si se te acaba la bala, vas a correr. ¿Qué vas a hacer? Si se acaba la bala, vas a correr.